¿Dónde está la gente que le gusta bailar? Ready para despegar Va llegando el país, esto puede comenzar Ready para despegar Escucho como dicen Estamos sonando alto Empiezan el cemento, se mueven con el viento ¿Dónde está la gente que le gusta bailar? Siente La música recorre todo tu cuerpo Escucha como suena el beat No puedes negarlo, se escucha claro El ritmo a ti te llama, no hay manera de pararlo No tenemos alas pero volvemos bien alto Porque para ser felices solo hay que pegar el salto Toda la pena no hay lugar Solo te invito a disfrutar El miedo y el llanto han quedado atrás Es este momento de celebrar La música recorre todo tu cuerpo Escucha como suena el beat La, 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 la Gracias.